Chicos, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver varias noticias, entre ellas las negociaciones que hay en marcha para la vuelta de Neymar al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia. Vamos a hablar del canterano Carles Aleña, que puede tener otra oportunidad en un equipo de la Liga. Aleña vive una muy mala situación actualmente en el FC Barcelona, y de ser uno de los jugadores más prometedores de la Masí, ha pasado a ser un futbolista prácticamente olvidado. A pesar de que el año pasado también tuvo problemas con Ernesto Valverde, como con Quique Setién, esto ha empeorado muchísimo tras la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barça, ya que el técnico holandés no cuenta para nada con él, y de hecho, le ha comunicado que se busque un nuevo equipo. Ante esta situación, según apunta Mundo Deportivo, habría aparecido el Getafe para volver a sacar tajada de la cantera del equipo culé, dado que ya cuentan en sus filas con Marco Curella, quien es una de sus principales estrellas. Ahora el equipo madrileño está dispuesto a hacerse con los servicios del centrocampista catalán, por quien ya ha contactado con el Barcelona para pedir sucesión hasta final de temporada, dado que es un futbolista que podría ayudar mucho a mover el balón en el centro del campo, algo que busca mejorar José Bordalás. El futbolista catalán siempre ha sido considerado como uno de los relevos generacionales para Xavi e Iniesta en el Barça, pero lo cierto es que no ha tenido las suficientes oportunidades dentro del terreno de juego para explotar como el club necesitaba, gracias a la falta de confianza de los últimos entrenadores del equipo azulgrana. El futbolista está dispuesto a cambiar de aires ya que tiene el cartel de transferible colgado en el cuello. Su principal idea era la de continuar en el Camp Nou, de hecho no escuchó ofertas durante el pasado verano, pero la situación no es nada buena en la actualidad y necesita salir para sentirse futbolista de nuevo. Por tanto chicos, así está la situación con Aleñá. Vamos ahora a hablar del traspaso de Filipe Coutinho y es que muchos lo ven como una venta necesaria la del brasileño. 88 partidos ha disputado hasta la fecha Filipe Coutinho con el Barcelona. Aunque actuó como cedido en el Bayern de Múnich el pasado curso, el brasileño ya ha logrado acumular un total de 5.587 minutos en el conjunto azulgrana. Esta cifra resulta ahora mismo clave para su futuro. Según cuenta el diario Sport, en el acuerdo que propició su desembarco en el Camp Nou, se incluyó una cláusula por la que los culés deben abonar al Liverpool otros 20 millones en el momento en el que el jugador alcance los 100 encuentros. Dicha cantidad resulta ahora mismo inasumible para un club que atraviesa un delicado momento económico. Para evitar dicho pago, la entidad pretende dar salida al jugador durante el mercado invernal. La comisión gestora que actualmente dirige el club no se siente legitimada para pedir a Koeman que no alinee al canareño y por eso hará todo lo posible para forzar su venta. De momento el Barça ha pagado ya 135 millones por Coutinho. A los 120 que abonó directamente en enero de 2018, hay que sumar otros 5 por alcanzar los 25 partidos oficiales y 10 más por clasificarse para la Champions League en las dos primeras temporadas. Por tanto, en caso de disputar 100 choques, su precio se dispararía hasta los 155. Por tanto, situación comprometida para el Barcelona con Coutinho. Vamos a hablar ahora chicos de las palabras de un ex azulgrana de Rivaldo. Y es que allá por 2002 el brasileño abandonó el Barcelona tras 5 años en los que se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia del club. El astro brasileño puso en su momento rumbo a Milán, con el que ganó la Champions al año siguiente, pero tuvo opción de ejecutar una traición que habría dolido mucho al Camp Nou. Y es que el que fuera campeón del mundo con Brasil pudo acabar en el Real Madrid solamente dos años después de que el aficionado azulgrano hubiera recibido el fuerte golpe de ver cómo Figo se iba al eterno rival. Comenta Rivaldo, Sé perfectamente que si hubiera firmado por el Real Madrid habría sido un caso similar al de Figo, pero finalmente no se dio. En verdad, la opción de fichar por el Madrid nunca fue tan, tan seria como se ha dicho, porque llegué rápido a un acuerdo con el Milán y el Real Madrid se negó a igualar la oferta de los italianos. Así que no tuve que pensármelo mucho, aseguró el ahora embajador de Betfair. Rivaldo habló de lo que podría haber sido su estancia en el cuadro blanco equipo en el que hubiera compartido vestuario con otros cracks como el brasileño Ronaldo y comentó de haber compartido delantera con Ronaldo en el Real Madrid. Habríamos sido una pareja temible. Ya lo demostramos cuando jugamos con Brasil. Haber tenido más tiempo para desarrollar esa química que teníamos en un club nos habría hecho incluso más letales. Las defensas nos habrían temido. Da igual en qué equipo hubiéramos jugado. Aquel verano Ronaldo firmó por el Real Madrid después de que los blancos se interesaran por mí. Así que de haber conseguido reunirnos habría sido increíble. También hubiera jugado en el Santiago Bernabéu con un Zidane al que mostró su admiración y recordó la gran calidad y el temor que generaba el astro francés a sus rivales en el césped. Comentó, recuerdo que cuando jugábamos a un clásico me pensaba mucho el intentar robarle la pelota. Porque con un rival tan tan bueno te hace una genialidad y te dejan ridículo. En esos niveles tan altos intentas tener un poco de cuidado porque los rivales tienen muchísimos recursos. Es lógico. Luego le haces la entrada, te regatea y ya eres carne de cañón. Por tanto chicos, esto es lo que ha revelado Rivaldo prácticamente 20 años después de esa fecha. Vamos ahora a hablar chicos del problema serio que tiene el Barcelona actualmente con la pandemia. Y es que José María Gai de Lievana, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Deporte del Colegio de Economistas de Cataluña, habló sobre la precaria situación económica de la Barcelona en una conferencia telemática. El prestigioso economista aseguró este lunes que la azulgrana es uno de los clubes más afectados económicamente por la pandemia de la COVID-19. Acerca de ello, José María Gai de Lievana explicó que ha habido una fuerte bajada de los ingresos de explotación por derechos televisivos, marketing e ingresos del día de partido con una disminución de 145.5 millones de euros. Unas cantidades que ponen en riesgo la economía del Barça y que requieren un plan de viabilidad para minimizar consecuencias en los próximos años. Sobre posibles acciones a tomar en el Barcelona, José María Gai de Lievana considera que el club azulgrana tendría que frenar cualquier proyecto inversor, como el del Espai Barça con la remodelación del Camp Nou. Un proyecto que la entidad culé lleva desde hace tiempo y cuya continuidad debe ser decidida por el candidato que gane las elecciones a la presidencia del próximo 24 de enero. Gai de Lievana aseguró que el Barça además también tendría que desprenderse de activos no estratégicos, reducir los gastos de personal e imponer una idea de presupuesto base cero a la espera de que llegue la época pospandemia. Como ejemplo, puso en Manchester United porque ha sabido rebajar los gastos, a diferencia de lo sucedido en clubes de la liga, en parte por el poder de los jugadores a la hora de negociar. El reputado economista aseguró que debido a las grandes caídas en los resultados de explotación, los clubes de fútbol deberán reajustarse también por la pérdida de atractivos por parte de los aficionados. Además añadió que la liga europea que mejor ha aguantado el impacto de la pandemia ha sido la Bundesliga alemana, según los datos de la consultora Deloitte. Por tanto chicos, problemas serios en el Barcelona con la economía, y es que a la mala gestión de Bartomeu se ha sumado la pandemia. Vamos ya para acabar chicos, hablar del posible regreso de Neymar al FC Barcelona. Y es que el precandidato Jordi Farré explicó este martes que su equipo de trabajo está en negociaciones para que Neymar vuelva al Barça en la presentación de sus áreas deportiva y económica en la sede electoral de la calle Numancia de Barcelona. Comentar respecto a Farré, Neymar y Leo Messi quieren jugar juntos y su fichaje sería muy barato porque está en el último año de contrato, pediremos un transfer request. A los 15 días de irse a París, ya quería volver a casa, yo creo que fue una venta encubierta. Añadió en este sentido y comentó, los jugadores del primer equipo del Barça deben proceder mayormente de la Masía y se deben complementar con jugadores de primera línea mundial como Neymar, consideró Farré. El precandidato también cree que los jugadores de la Masía deben tener la sensación de que pueden llegar al primer equipo como cuando Pep Guardiola apostó por Sergio Busquecho Pedro. Además, Farré dijo que en la Masía no solo deben estar los mejores jugadores técnicos, sino que también se deben trabajar los aspectos tácticos, físicos y mentales. Por otro lado, anunció que si gana las elecciones el 24 de enero, creará una escala de sueldos en la primera plantilla y ésta se irá renovando constantemente. Así, los jugadores veteranos deberán entender su nuevo rol con renovaciones más realistas y más cortas. Por tanto, aquí dejamos las declaraciones de Jordi Farré. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis realmente que hay posibilidades reales de que Neymar pueda volver al FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!